¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para el 6! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Póngale seguro! ¡Revisarte! ¡Revisarse! 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 Para esto es un miniseguro El canado está diseñado ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Comunicar listo! ¡Comunicar listo! ¡Comunicar listo! ¡Vamos los zombies! ¡Vamos los zombies! ¡Vamas los zombies! ¡Vamos 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 los clásicos! ¡Vamos las trajectory! ¡Vamos los bullies! ¡Vamos los audiores! ¡Ohz offshore! ¡Uh! ¡Por que ¡ tysa el señor Pe emanciarre! Un truco en precheco, uno Un truco en precheco, otra vez Un truco en precheco, otra vez Un truco en precheco 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 Gracias. 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 Inicia su marcha. La base de apoyo notifico Córdoba. A cargo de su jefe. Tenencia coronel Cristian Héctor Buenaventura. La base de apoyo notifico Córdoba fue creada el 30 de abril de 1992. Con asiento del cuartel de la asesoría. Sus orígenes se remontan a la compañía nacional de salud transportada 4 y la compañía intendencia 141. Su misión es proporcionada por los campos en directo, seguimos directo, la acción ligada para que hay vista.